Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta su servidora Rachel, sean todos bienvenidos, reciban un caloroso abrazo y a los que están en el canal que no se han suscrito, les invitamos a que lo hagan, denle un toquecito a ese botoncito que dice suscribirse debajo de la descripción del video para que sean automáticamente parte de nuestra hermosa familia. Bueno, tenemos una receta muy deliciosa, a casi todos nos gusta el pollo, la pechuga y esto es una pechuga empanada pero va a ser marinada en alguito muy delicioso, ok, así que también vamos a hacerla y le vamos a añadir al final una salsita de cebolla que vamos a hacer y esos ingredientes para la salsa de cebolla se los voy a dar en ese momento cuando vayamos a entrar a esa parte. Mire, tenemos aquí unos, unas slices de pechuga que están picaditas bien finas, tengo ahí como 4 o 5 slices, tengo aquí una cucharada de sofrito, tengo aceite de oliva, tengo los breadcrumbs que es el pan molido, tengo esta salsita que esto es un dressing, un aderezo que se le echa a las ensaladas que se llama cesty, es un aderezo dulcecito, tiene muchísimas cosas adentro y lo venden en casi todas partes, si lo pueden conseguir eso es lo que le da ese toquecito bien diferente a la receta aparte de la salsita de cebolla que vamos a crear. Y para sazonar yo tengo aquí mi adobo que no tiene que ser la marca el que usted tenga para sazonar y darle sal a sus pechugas y un poquito que tengo aquí un cuarto más o menos de cucharadita de sazón, ok. Lo primero que vamos a hacer es, ya estas pechugas están lavadas con vinagre de manzana, tengo aquí una servilleta limpiecita que vamos a simplemente pasarle por encimita para quitarle el exceso de agua que tengan estas pechugas, ok. Solamente eso es lo que vamos a hacer con las servilletas, solamente quitarle el exceso de agua ya una vez que usted las haya lavado y las haya escurrido bien, ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro aceite de oliva y vamos a ponerle aceite de oliva una cantidad promediada simplemente para darle ese toquecito de jugosidad a la pechuga a la hora de nosotros adobarla. Y usted simplemente lo que va a hacer es, hacer esto que estoy haciendo para que se llenen de ese aceite. Muy bien, ahora, ahora aquí en este, en este recipiente que tenemos aquí, vamos a echar, me estoy limpiando las manitas aquí atrás, vamos a poner lo que vamos a utilizar en el adobo, que es el sazonado de la pechuga, ok. Usted le va a echar la cantidad razonable para usted adobar sus pechugas, yo le eché más o menos una cucharada, una cucharada y tal vez un cuarto. Vamos a echarle aquí, esto que tengo aquí, que tengo como les dije, como un cuarto de cucharadita, yo lo voy a echar como un octavo, para no echarle tanta sal. Y entonces vamos a echarle una gotita de aceite de oliva. Una gotita, tal vez una media cucharadita y vamos a mezclar, ok. Esta es la textura que usted quiere, ya una vez usted le eche su sofrito. Las personas que no saben hacer sofrito, que no saben lo que es el sofrito, en la parte de abajo de la caja de descripción de esta receta, hay unos enlaces que yo les dejo ahí para sus referencias futuras, ahí está el enlace del sofrito, como yo lo preparo. Ahora vamos a echarle nuestro adobo, vamos a mezclar. A cada pechuga, usted lo que hace es que se la va añadiendo así con sus manos, como se siente usted más cómoda o más cómodo hacerlo. Y luego le echa la que le queda. Esta receta es muy interesante porque saben divinas, 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 divinas al final. Cuando usted las fríe, porque vamos a freírlas, para sellarlas con el pan molido y quedan muy ricas, ok. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Las vuelve y las pone y las trata de acomodar lo más que pueda, lo más que pueda, ok. Y entonces, vamos ahora a nuestro aderezo, nuestra salsita cesty. Vamos entonces a echarle una cantidad, al menos unas dos cucharadas. Y nuevamente, lo va a mezclar. Muy bien, lo mezcla, lo deja ahí. Eso le da un saborcito, mis amores, divino, divino, divino a esta carne, a esta pechuga, ok. Muy bien, entonces ahora las deja así aglomeradita y va a buscar un papel. Esta parte es muy importante. Si tiene este papel es muy bueno porque al sellarlas con este papel, lo que hace es que se concentra el sabor. Ahora, si tiene un plástico, perdón, un envase con tapa, sea plástico de cristal, eso también le funciona. Ahora cogemos nuestro papel, se lo vamos a poner de una esquina a la otra, que quede bastante selladito, ok. Y entonces lo va a poner en la nevera, lo va a poner en la nevera por una hora, para que esas pechuguitas se marinen, cojan ese saborcito que le añadimos. Y a la hora de regresar vamos a necesitar un sartén con aceite. Pueden utilizar aceite de canola o aceite de oliva. Así que vamos a esperar una hora y regresamos. Ok, mis princesas y mis amigos, ya estamos de regreso. Ya pasó la hora, aquí están nuestras pechugas. Miren lo que vamos a hacer. Tenemos esta bandeja aquí, está la bandeja donde vamos a poner nuestras pechugas ya una vez estén empanaditas. Y este recipiente, este plato, le vamos a poner del breading, que es el breadcrumbs, el pan molido, para poder empanar nuestras pechugas, ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos aquí, en esta bandejita, vamos a echarle, y es solamente un poquito para que no se peguen cuando los vayamos a poner ahí, ok. Muy bien, las echamos un poquito para el lado. Y entonces aquí vamos a echar una cantidad promedio, dependiendo qué cantidad ustedes van a usar, simplemente para mojar, para, perdón, no mojar, sino empanar nuestras pechugas. Vamos a quitarle el plástico. Tiene un olorcito y el aspecto divino, mis amores. Esta receta es muy sencilla y la podemos aplicar en cualquier momento, almuerzo, cena, como usted quiera introducirla en su cocina. Ok, vamos a coger la pechuga, vamos a comenzar con la más pequeñita, y simplemente le va a dar un empanadito por encima. No le va a poner huevo tampoco, cuando digo tampoco es porque le he hecho varias recetas de empanado en estos últimos tiempos donde no estamos utilizando el huevo. Y es muy conveniente, dependiendo del tamaño de su pieza, ok. Ok, entonces yo lo que hago es que cuando le echo el empanado final, antes de ponerle la bandeja, yo aprieto hacia abajo para que el empanado se quede ahí, ok. Hace así, la sacude un poquito, que se vea, mire qué bonita, empanadita, y la pone aquí al ladito. Y eso va a ser con todas sus pechuguitas, ok. Vamos a ver esta, esta está abiertita por el medio. Muy bien, estas pechuguitas quedan tan ricas, a mí me encantan. Ese dressing, ese aderezo que les mostré con el que hicimos el marinado, oh wow, le da un toquecito divino a estas pechugas. Ok, muy bien. Trata de empanarlas muy bien. También apriete hacia abajo para que se pegue bien. Del otro lado también. Ok. Donde usted vea que no hay, sacude y las va poniendo aquí al ladito. Así que vamos a empanarlas todita y vaya teniendo su sartén. En mi caso yo voy a utilizar un sartén amplio. Le vamos a echar aceite. En mi caso yo le voy a echar aceite de canola. Solamente un tercio de taza para el tamaño de mi sartén y la cantidad de mis pechugas para comenzar a freír nuestras pechugas. Ok, ya estamos aquí en la estufa. Ahora yo tengo aquí un tercio de taza de aceite. Este es aceite de canola. Ya nuestro sartén se estaba precalentando como les mencioné. Entonces como ya está caliente, esperamos unos segunditos, uno o dos segundos. Esparcimos bien nuestro aceite y como estaba calientito ya, vamos a proceder a echar nuestras pechugas. Las ponemos ahí. Sacudimos aquí en la bandejita. Y las va a ir poniendo en acorde, en dirección hacia donde estén todas, bien puestecitas. Ahora, recuerden que cuando usted pone la pechuga a freír, al no tener hueso, el tamaño va a disminuir, ok. Así que no se preocupen en ponerlas una al ladito de la otra, aunque estén así un poco pegaditas, no importa, se van a freír muy bien. Porque a medida que comiencen a freírse, ellas comienzan a ajustar su tamaño. Ok, mis amores, ahora ya pasaron esos minutitos. Entonces ahora vamos a darle vuelta a nuestras pechugas. Miren qué bonito el colorcito que están tomando. Un colorcito muy, muy bonito. Y lo más importante es que se están cocinando bien. Yo siempre muevo el sartén simplemente porque no me gusta echarle demasiado de mucho aceite y me gusta trabajar con el que tengo. Y por tal razón le doy vueltita para que se cocinen bien, ok. Bien, mis amores, ahora para la salsita, aquí yo tengo en este sartén dos cucharadas de mantequilla, ok. Dos cucharadas de mantequilla. Vamos a echarle esta cantidad de cebollita picada, que aquí hay tres rueditas de cebollita, que podemos llamarle un cuarto de una cebolla mediana, un cuarto de ella. Vamos a echarle a esa cebollita, todo esto está a fuego bajo, vamos a echarle una cucharada, una cucharada de ajo molido. Y ahí usted va a dejar que esa cebollita comience a cocinarse, que pierda la textura dura y comience a ponerse un poco más blandita. Vele bien que no se le vaya a secar su mantequilla porque eso es lo que va a crear que su cebolla se cocine, ok. Vamos a necesitar half and half. Ahora, ustedes saben esto, que esta es la cremita que se le echa al café y a muchas recetas de comida. Y también vamos a necesitar un poquito, un cuarto tal vez, de el sazón. Pero este sazón, recuerden, como siempre les digo, yo lo utilizo para sazonar mis carnes y para darle gusto a mis comidas, pero si usted no tiene este porque está en un lugar donde no lo consigue, no es necesario. Le echa lo que usted quiera echarle y añadirle para que le dé ese toquecito de sal, ok. Ya va muy bien. Vamos a esperar unos minutitos nada más para añadirle esos dos ingredientes que nos faltan. Una vez usted ve que su cebollita ha cogido como ese colorcito casi transparente. Mire que bonito se ve esa mezcla de esos dos ingredientes y el olorcito es divino. Divino. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a echarle media taza de nuestro japa en japa. Vamos a echarle media taza. Y si necesita un poquito más, le puede echar, pero para eso tiene primero que mezclar nuevamente. Muy bien. Dependiendo de qué cantidades de pechugas usted esté cocinando, es la cantidad de salsita que usted va a hacer, ok. Ahora vamos a echarle nuestro sazón. Como les dije, yo le voy a echar más o menos un cuartito de cucharada. Esto le da el toquecito de sal, el toquecito de un buen saborcito. Usted puede añadirle también sal. Si no quiere añadirle sazón ni nada de esto. Ahora usted va a esperar que se espese. Que se espese significa que se ponga gruesita esa salsa. Amor, aquí están nuestras pechugas y nuestra salsita. Mire que linda quedó. Y de esta es la forma en que lo servimos. Usted le echa su salsita encima a cada pechuga. Y a la hora de usted consumir su pechuga, simplemente usted la va a consumir con esa salsita de cebolla. Y, oh my God, créame que es muy deliciosa esta salsa. Muy deliciosa. Usted la puede poner a su manera. Esa salsita tiene un saborcito, un toquecito delicioso. Esa cebollita le da un toquecito exquisito a esa pechuga. Así que lo voy a dejar con esta delicia. Inténtala en casita. La pueden poner con una papita majada, un arrocito con gandules, un arrocito blanco, habichuela guisada con patitas, tostones, lo que ustedes quieran y lo que les apetezca. Recuerden que yo les doy la idea y ustedes la transforman a su gusto y a su predilección. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Les envío un abrazo grande y caluroso a todos. Si les gustó la receta, déjenme en el dedito arriba que es like. Y suscríbase en el canal para que sean parte de nuestra hermosa familia. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.